Hola. Hola. ¿Almorzaste? No. Te llamé para que almorzáramos juntos, pero parece que estaba un poco heavy la pega. Ah, tengo que haber tenido el teléfono en silencio. ¿Y? ¿Qué te dijeron de la fiesta? ¿Cómo? No sé, ¿cómo lo pasaron? El Eliseo, el Jano, la Rafaela. Katia. Quiero hablar contigo. ¿Ahora quería hablar, Pancho? ¿Tú de verdad debís pensar que yo soy muy imbécil, cierto? Ayer, todas esas miraditas, el regalo. Tú no estabas cansado, ¿verdad? Estuviste toda la noche pensando en ella, ¿cierto? Déjame explicarte, yo no... ¿Me vas a negar que estuviste con ella? ¡Maricón! ¿Me vas a negar, Pancho? ¿Me vas a negar que estuviste con ella cuando yo estaba preocupada de la torta, de ponerle las velitas? ¿Estuviste con ella o no? Ay, cómo puedo ser tan idiota. Katia. Déjame explicarte. Ay, ¿de qué me vas a explicar, Pancho, por favor? Que... Que no te pudiste aguantar, ¿ah? Que estaban ahí los dos con toda la nostalgia del cumpleaños y se volvieron a confundir. ¡Eso me quería explicar! No, eso sería mentirte. No voy a hacer eso. Pero yo no quería que las cosas pasaran así. ¡Ándate a la mierda, Pancho! Katia, tenés todo el derecho a estar en putesía conmigo. No tengo nada que decirte. Fui un maricón. Es verdad, fui un maricón. Solamente quiero pedirte perdón. Nada más. No me interesa. Katia, yo de verdad quería que lo de nosotros resultara. ¡Ándate! Cuando yo te dije que algún día te iba a amarte y lo decía en serio, era lo que yo deseaba en ese momento. ¡Ándate, Pancho, ándate! Ojalá que nunca sean felices. Ojalá que sintáis lo que es, seas la segunda opción, como se ha sentido el Jano todo este tiempo. Como me he sentido yo desde el puto minuto que te he despertado. ¡Me cagaste la vida, Pancho! Ándate. Ándate, no te quiero ir más. Un saludo. Cagreo y ya no te quiero ir menos te quito. ¡Vamos! Esta es esta en la cárcel de la sets. La Baja.